¿Qué tal camaradas? Por aquí traigo un Kia Optima EX EDI, EDI no sé qué, pero vamos a estarle cambiando lo que es en frente a las brecas y el cambio de aceite, como pueden ver, vamos a checar el caño es, voy a abrir el carro para ver la información bueno, aquí también me la dice, es un 2014 Kia Optima Kia Optima, Kia Optima, muy bien, muy bien, muy bien como pueden ver, aquí está, me lo pusieron aquí en la sombrita ay, 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 tenemos un arbolito aquí en la pura sombrita, esto está bueno perfecto, muy bien, muy bien vamos a abrirlo, porque le vamos a tumbar también lo que es el aceite muy bien, ahí está, perfecto, cuatro cilindritos, como lo pueden ver por allí con el motor ay, 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 aquí dice que no me dice la información de, oh sí, 2.4 2.4 su motorcito, bueno vamos a empezar a lo que es, ya aquí los challenge ya la levantaron le metieron el gato por ahí, vean, por donde lo metieron ya se la saben ellos, aquí, ah, ellos ya se la saben, yo ya les enseñé como es que deben de para la pura breca, vean nada más quieto ten bueno, no, la copa no, para, se va, tal vez si no se, a ver, chécale ahí a ver, el que se las ingenie por ahí, como es que lo va a hacer, ok pues si uno le dice, pues no, a veces no se las graban, a veces es bueno dejarlos ahí ver lo que ellos van a hacer para que a la de la otra, ya tengan más experiencia en irlo haciendo muy bien, él ya va a empezar ahí, ahorita perfecto, muy bien, muy bien él está acomodando ahí su volante, dice que para hacerlo aquí un poco más mejor a ver, la breca de adentro está más desgastada que la de afuera, pero aquí va él dice que ya va a empezar muy bien entonces que bueno, él está tratando de buscar la forma de por ahí, de donde meter su desarmador para asumir el caliper o meter las brecas hacia adentro entonces que anda buscando la manera de como, pero no se le presta se las tiene que ingeniar como asumir el caliper, ok bueno, ya el camarada fue por otro desarmador más delgadito entonces se las anda ingeniando, se las anda ingeniando como meterle ahí para poder aflojar el pistón ve, ya lo va asumiendo, andale, ya lo va agarrando ahí vean, aquí ingeniársela, aquí ingeniársela, hace ahí ya metió eso y lo va metiendo perfecto muy bien ahí la lleva ahí la lleva, ahí la lleva, muy bien ahora lo está metiendo lo que es en la pura breca y repujar la breca para atrás para que se meta el pistón todo lo que dé creo que ahí está ya se metió por ahí ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer él ya ya asumió el caliper ahora ya nomás sería de quitar el tornillo para poder meter la breca, ok entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer vamos a ver, vamos a ver qué es lo que va a hacer él ya la está aflojando por ahí decidió usar la matraca más grande, la media bueno, eso se hace con la regular 3 tochos con la matraca a la otra pero decidió usar ese matracón bueno, vamos a ver ahí la lleva, ahí la lleva por allí ¿qué voy a hacer yo? ¿qué voy a hacer yo? ¿nomás es uno? pero tiene un desotéctico ¿qué? que no igual es uno pues esta otra vez igual quitamos uno nomás y tenía otro ¿qué vas a hacer? ¿es así ya? ¿ahí salen? sí pues sí ¿se ven? ya nomás se levantó uno para arriba nomás se suelta uno y ya lo puedes hacer ahí fácil y sencillo échate las brecas muy bien prácticamente había una más desgastada lo que sí vamos a engrasar va a ser estos estos pistoncitos yo pienso que no está trabajando el de arriba o algo está pasando por allí pero bueno como esta no trae las láminas vamos a tener que dejar las mismas láminas ahí ya que eso pues no vienen nuevas entonces que en este caso vamos a tener que dejar las mismas y vámonos para adentro otra vez bien muy bien él ya metió una por ahí esa es igualita aquella así están no fíjate primero allí compáralas debes de compararlas ponlas igualitas igualitas vean hay una diferencia que ustedes tienen que saber hacer él todavía no como que no la agarra esta ahorita les voy a enseñar algo tú te estás avanzando ahí a esto ¿verdad? aquí así este lomo donde está aquí allá y por qué debe de estar allá no debe de estar para acá entonces porque lo pones así debes de guiarte como está ella ponla como está ella ahora ya están es la misma no ¿verdad? entonces eso es algo que debes de irte guiando cómo está esta y cómo está esta ok no porque esta tú la vas a andar poniendo ahí o haciendo tus garabatos debes de saberla poner igualita compárala la mismita ahí está ya una vez que tú veas que es la mismita ahora sí va para arriba y debes de saber ver dónde quitaste esa para que la vuelvas a poner igualito entonces que ahí va ya va para adentro muy bien es algo que todavía se le coatrapea ahí está estos hay que sacarlos recuerda que nomás lo puedes jalar para allá y hay que engrasarlo para que trabaje bien a veces eso hace que las brecas se desgasten más de un lado o del otro ok entonces que aquí va a engrasar lo que es ese va a arrancar el tornillo de ahí jálalo nomás para afuera eso es todo lo puedes limpiar y engrasarlo y se va a volver a poner para atrás igual va a ser lo mismo en el de arriba para que estén los dos bien engrasaditos vamos a ver por aquí lo mismo que se va a hacer de un lado se va a hacer del otro es lo mismito o sea no hay nada de diferencia así como están viendo ustedes así lo van a hacer exactamente así ni más y ni menos entonces que ajá échale más allá adentro échale la tirambárrale para adentro en el ochito muy bien ahí así muy bien él ya va a poner el perno ahí vamos a ver que se atore ahí está ya se atoró como trabaja para allá y para acá si trabaja bien si muy bien entonces falta el de arriba nada más ok ahora lo con el de arriba él ya aquí lo va a hacer con el de arriba lo va a sacar hacia aquel lado tiene que destornillar o si te estorba la línea bueno entonces en ese caso va a tener que bajarlo presentarla y sacar el tornillo de arriba para poderlo engrasar no encontraste otra matraca más grande verá que si no te traes una que llegue hasta por aquí ¿verdad? no hay por aquí arriba no hay no hubieras buscado una más grande pero no hay ahí ustedes ahí deben de utilizar lo adecuado tenemos toda la herramienta para hacerlo nosotros pero deben de tener algo adecuado lo que es ahí o sea no deben de usar algo tampoco grandísimo no algo normal esos son tornillos normales que se pueden quitar con una matraca más chica entonces que pero que tal si les gusta el de lo grande si les gusta lo grande pues no sé no sé si todos estén así como tú creo que si trabaja también bien nada más que lo va a engrasar más bien engrasado ¿por qué lo levantas? si está bien en el suelo ensártalo y para adentro ensártalo y lo vayas para adentro pero échale sin miedo para adentro hay que se quede embarrada adentro vámonos muy bien perfecto ya está ahora ya va a poner su caliper ahí para atrás y lo estará atornillando ahora lo va a poner parejito muy bien vean se presta ya como él cerró los cálips cerró los pistones pues prácticamente se presta perfecto el cliente no quiso comprar pues los discos no sé por qué pero pues están bien rayados dice que después lo quiere hacer no sé pero pues ya es opción de cada quien del cliente bueno uno le recomienda que se haga todo completo ya que la breca está nuevecita bien parejita como aquí vamos a poner y las zanjas del disco le va a ir haciendo zanjas a la breca para que alcance a empregar bien porque si no pues no embrecan bien entonces que esto se lo voy a explicar a él pero pues él decidió que ya después se iba a cambiar los discos ya más después así como pueden ver por ahí vean la breca tiene ya unas zanjas ahí así ven que se le miran las zanjas entonces que la breca nueva no trae esas zanjas hasta que no se le hagan bien las zanjas pues va a embrecar bien perfecto a veces puede que no embreque bien o si embreca pero tarda un poquito más en embrecar perfecto entonces que en este caso vamos a esperar al chalan ya puso su caliper está apretando los tornillos por ahí ya va a pasar a apretar muy bien ahí está perfecto perfecto bueno y ahora si ya voy a agarrar la otra matraca pensé que andaba buscando una más grande ahí está ahí quedó ahora si ya va la llanta para atrás así quedó aquí entonces que así como lo que se hizo aquí se va a hacer del otro lado o sea nada más ni nada menos que lo mismito ok entonces que chequense nada más ahí está para ustedes sufrir entonces que tenemos un video más acá de cómo cambiar las brecas de enfrente de un 2014 Kia Optima Kia Optima si Kia Optima chequense por acá vamos a ver vamos a ver ajá el Optima muy bien saludos camaradas ahí estamos mirándonos en otros videos por ahí ahí les estaré enseñando otras que esté subiendo por ahí los que nos estamos mirando fuera y cambio yo ¡Gracias!